Entonces hoy estamos hablando todavía de liderazgo, estamos viendo diferentes modelos de liderazgo y ya estudiamos a Moisés y ahora vamos a estudiar a Josué, pero más que todo del punto de vista de Josué como un líder, pero vamos a aquí, los primeros datos importantes no están en su folleto, o sea que se los vamos a tener que traer, después se los anota. Estos son datos sobresalientes en la vida de Josué como un líder, así es que agréguelos si puede, él condujo a los israelitas a la victoria sobre Amalek en Refidim, quise tomar esta escritura, Éxodo 17, 8 al 13, para que veamos unos rasgos importantes de liderazgo de Josué, y aquí vemos a Josué netamente como un guerrero, vamos a leer, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Esto, aquí tenemos representación de diferentes personajes, Aarón está en la cima o en la cumbre del collado, pero están con él Aarón y Ur, se acuerda que hablábamos el lunes pasado de quienes estaban junto a Moisés, Aarón, Ur, Nadab, Abihu y los 70 ancianos, verdad, entonces estos dos Aarón y Ur suben con él a la cumbre del collado, mientras dejan a Josué abajo, él como general de guerra vamos a decir, es el que se enfrenta contra Amalek, lo interesante que tanto Moisés como Josué tienen algo en su mano, Moisés tiene la vara que dijimos que es autoridad y mencionamos para qué sirve la vara, verdad, recuerdan para qué sirve la vara, para apoyarse, para equilibrio, para mover lo que es pesado, que hay que remover y para el justo, para la medida de justicia, bien, entonces Moisés tiene la vara en su mano, dice la vara de Dios en mi mano y Josué que tiene en su mano, la espada, la espada es instrumento de guerra, cuando nosotros estudiamos en Efesios capítulo 6, la armadura del soldado, que por cierto voy a meter una capsulita aquí porque últimamente he visto libros aún sobre guerra espiritual y sobre intercesión que dan instrucciones que para ir a la guerra, primero póngase la armadura de Dios, yo quiero aclarar esto, la armadura de Dios usted no se la quita y se la pone, porque la armadura de Dios es sencillamente una simbología o una representación de Cristo, el yelmo de la salvación que es la mente de Cristo, la coraza de justicia que es la justificación de Cristo, el apresto del evangelio que es verdad, la cobertura y el andar en Cristo o el nuevo caminar en Cristo, ceñidos los lomos de la verdad, la verdad es Cristo y los lomos es para engendrar hijos de verdad o hijos de luz, entonces todo lo que tiene que ver con la armadura del soldado del cristiano, no es que hoy me la pongo, hay gente que dice yo todas las mañanas no salgo a la calle si no me pongo la armadura, tiene problemas porque duerme sin la armadura, entonces como es eso, se la quita para dormir y se la pone en la mañana, no estamos acorazados de Cristo, justificados por Cristo, con la mente de Cristo, entonces estamos siempre con la armadura, si se la quita tiene problemas, verdad, desde que la sangre de Cristo lo redimió, lo limpió, usted ya tiene la armadura de Dios, ahora de todas las partes de la armadura hay una sola que es ofensiva, porque aún el escudo de la fe es para apagar los dardos de fuego del maligno, verdad, y por supuesto ya dije no es algo físico, el escudo de la fe es que cuando el enemigo quiere lanzarle un dardo, usted sale con la palabra y la fe para no creer a las artimañas del diablo, pero hay una sola parte de esa, de esa indumentaria que es ofensiva y esa es la espada que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, entonces yo veo aquí a un Josué que está peleando en una guerra con una espada, pero que el que Josué venza depende de que su líder tenga las manos alzadas, él es su cobertura, él es su líder, él es su padre espiritual, él es el que de batalla así nomás, no le dice pues ahí vaya mi hijo a ver cómo le va, aquí le doy esta espadita y a ver, no, él lo envía, le delega autoridad, pero él está con su mano levantada y con la vara de autoridad en su mano, este es un principio muy importante porque vamos a ver más adelante la importancia que tiene la delegación de autoridad entonces un padre espiritual, alguien que nos delega autoridad, no sencillamente nos manda y se olvida, no, él está pendiente con la vara de autoridad en su mano, con la mano alzada porque de eso depende cómo va, quién va a ir ganando, ahora nosotros vemos aquí la función importantísima de Aarón y Ur, que son parte del equipo ministerial, vamos a decir de Moisés Aarón y Ur probablemente nadie los miró, probablemente los que estaban allá en el frente de batalla no se dieron cuenta que Aarón y Ur estaban jugando un papel muy importante, quizá los que veían veían a Moisés con la mano levantada o miraban a Josué con la espada, pero Aarón y Ur estaban sosteniendo los brazos de este ministro, vamos a decir que son los que están orando, clamando por la fortaleza de Dios para este ministro, para que él no desfallezca, para que tenga fuerza y llega un punto, dice que le ponen una piedra, verdad, se sienta y le ponen una piedra, o sea todo esto es una tipología también, esto fue real, pero es una tipología de lo que ha de venir en lo espiritual, entonces aunque Moisés es el hombre llamado por Dios y aunque es el líder de Dios, pero también necesita un equipo que lo apoye, porque si Aarón y Ur no hubiesen estado a la par de Moisés, entonces él se cansa, se le caen sus brazos y entonces Amalek hubiese vencido a Josué, entonces esto nos muestra la importancia de la coordinación del trabajo en equipo, nadie puede decir, no es que a mí es al que Dios me llamó y yo solo, ninguno, ninguno puede decir que no necesita a sus hermanos, a sus compañeros o la función que ellos van a hacer, entonces vamos a decir Josué fue como el que condujo verdad, a la victoria, pero era un trabajo de equipo, otro dato importante es que Josué interpretó que los gritos de orgía eran clamor de guerra, esto se refiere cuando Moisés y Josué bajaban del monte Sinaí cuando Dios les había dado las tablas de la ley y lo hemos hablado bastante que habían hecho el becerro de oro, recuerdan y cuando ya venían descendiendo Moisés y Josué, se oía una gritería, se oía un murmullo, se oía un ruido, un escándalo 32, 17 y 18 dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo, ¿quién cree usted que tenía razón? Moisés o Josué, Moisés, ahora aquí vemos dos puntos importantes, número uno que Moisés tenía más experiencia o más discernimiento que Josué, Josué estaba siendo enseñado, estaba aprendiendo apenas, todavía no sabía discernir lo que era un grito de guerra, de lo que era un canto de danzas o lo que era una orgía o lo que era, él oía el ruido, entonces la enseñanza número uno, nunca menospreciar la experiencia de los líderes maduros, nunca menospreciar el discernimiento del líder maduro que ha recorrido un trecho, uno de los temores de los ministros cuando ya pasan de los 40 o de los 50 es que la nueva generación va a tomar el lugar de ellos y que ellos los van a desechar, de hecho hay ministros que están haciendo ahora pensiones de retiro y casas de retiro para los ministros, para cuando ya sean ancianos, yo espero que yo no voy a necesitar ir a una casa de retiro, yo espero que el Señor me va a levantar cuando esté predicando a los 120 años, yo no estoy esperando a jubilarme, de verdad que yo no me quiero jubilar. A perdonar que la garganta hablando, entonces amados, no podemos desechar a los viejos o a los ancianos, fíjese que en nuestra cultura, aquí se acostumbra, si usted ve a alguien que ya tiene más de 35 o 40 años ya casi no encuentra trabajo y se empiezan a preocupar porque en todos los lugares le dicen no, que sea entre 20 y 40 años y ya después de eso difícilmente, aunque tenga experiencia, yo le recomiendo váyase a Japón, en Japón haya un requisito que tenga más de 50 años para encontrar un buen trabajo, así es que podemos irnos a Japón porque ellos aprecian la sabiduría, verdad, porque la escuela de la vida nos enseña tanto que uno de joven comete muchas imprudencias, es muy impetuoso, aunque tiene energía, fuerza de búfalo y todo, verdad, pero que es lo que dice la escritura que los jóvenes flaquean y caen, gracias a más, si entonces muchas veces como jóvenes que somos en el ministerio y tenemos visión y tenemos dones y somos impetuosos y hacemos un montón de cosas que después tenemos que deshacer para aprender con la sabiduría de Dios cómo se tienen que ir haciendo, entonces no debemos desechar a los ministros mayores, sino que consultarles a ellos, verdad, y usarlos como consejeros, bueno, y lo otro, gracias, y lo otro que aprendemos aquí, al menos así lo veo yo, que Josué era un guerrero por naturaleza, recuerdan que dijimos que la diferencia entre el ministerio de Moisés es que él estaba equipado para libertar al pueblo, pero Josué estaba equipado para conquistar la tierra, entonces este Josué estaba pensando en guerra nada más, oía un ruido y dice, este es sonido de guerra, o sea, él estaba puesto para la guerra, puesto para la batalla, sí, verdad que según, según lo que está en su mente, eso es lo que usted ve, yo me estaba acordando cuando estaba estudiando esto, preparando, leyendo, orando, me acuerdo una vez estaba yo en Valle Bonito, estábamos con mi esposo allá en la montaña y llegó un autobús, un busito y era como esos carros repartidores, y le digo a mi esposo, mira, dice don Cristianito, y luego cuando, no me dice, dice Ron Cristalino, llegó ahí a la casa del hermano Ángel, pero cuando uno está en el Señor, todo lo mira como que dice algo del Señor, y que va a ser de una destilería de guaro, no le ha pasado a usted que todos los rótulos le ve como que dice algo del Señor, sí, entonces así le pasó a Josué, él solo pensaba en guerra, él solo miraba espadas y él oyó ruido, dijo grito de guerra, ya es hora, estaba como por salir, verdad, entonces, bueno, este es un dato importante de la vida de Josué, otro dato importante es que fue encargado del cuidado del primer tabernáculo de reunión, me llama mucho la atención, Éxodo 33, 11 dice, y hablaba Jehová Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, hijo de Nun, era de la tribu de Efraín, Josué dice, su servidor servidor de Moisés, pero nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, se puede imaginar usted, me imagino que ahí comía, que ahí dormía, si dice que nunca se apartaba, estaba allí cuidando el tabernáculo en todo tiempo, entonces, esa yo creo que es una función bien importante, verdad, para Josué qué celo el que tenía Josué, verdad otro dato importante que a los 40 años de edad, él junto con otros 11 espías fue para ver la tierra de Canaán, eso lo puede ver en Josué 14, 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón, y números 14, 6 y 7 dice, y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena ahora, según Josué 14, 7, cuando fue como espía tenía 40 años, esto es importante darnos cuenta, porque normalmente o religiosamente nos pintan a Josué como un muchachito, y nos dicen bueno, Moisés, ya medio viejito, y Josué, la nueva generación y joven, ¿cuántos tienen 40 años aquí? a ver, pero de verdad jovencitos, miren, están listos para ir a espiar la tierra todavía no para irla a conquistar, pero por lo menos para irla a espiar, o sea que ya era un hombre un poco maduro cuando fue a espiar la tierra y cuánto, cuánto tiempo pasó entre el espionaje de la tierra y él ir a conquistarla, hermano Rigo ¿cuántos años pasaron? otros 40 o sea que cuando él entró a conquistar la tierra, venía como 80, no es que era muy jovencito ¿verdad? entonces esto porque a veces hasta se han hecho prédicas para estimular a los jóvenes cuando van a retiros y acampamentos de jóvenes entonces escogemos todo lo de Josué mira que el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te fuerces y sea valiente, y está bien pero no eran muchachos de 20 años era Josué, era ya 40 y pico, 50, 60 ¿verdad? y cuando entró a conquistar la tierra, pues 80 y aquí a los 80 ya se están jubilando y él apenas estaba conquistando la tierra o sea que tenemos muchas esperanzas ¿verdad que sí? bueno los que acaban de cumplir 40 empiezan a tocar tambores bueno, después de 40 años en el desierto, por orden de Dios fue nombrado por Moisés su sucesor delante del sacerdote y del pueblo, yo esto lo encontré sumamente importante, por eso se los anoté aquí, números 27, 18 al 20, anótelo en su librito por favor, si no pues les vamos a dar hojitas el próximo lunes, ¿está bien? para que no tenga que escribir mire, fíjese que interesante esto y Jehová dijo a Moisés toma a Josué, hijo de Nun varón en el cual hay espíritu eso para mí es muy profundo como que no en todos los varones había espíritu y pondrás tu mano sobre él es importante poner las manos sobre los hijos espirituales es importante poner las manos para bendición sobre los que están siendo mentorados disipulados enseñados entrenados o que Dios nos los ha dado a nuestro cuidado no tenemos idea nosotros de la unción el poder la autoridad que hay en nuestras manos o lo que sale por nuestras manos como dice Habacuc ¿verdad? rayos brillantes salían por sus manos y ahí estaba escondido su poder hay un poder y hay un misterio de lo que sale a través de nuestras manos entonces dice y lo pondrá y pondrá su mano sobre él y lo pondrá delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos el verso 20 lo puse en negrillas a propósito porque creo que esto es fundamental para lo que vamos a estudiar hoy y pondrá de tu dignidad sobre él dignidad linaje para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedece wow cuando nosotros leemos después que el pueblo le obedeció a Josué había un principio por el cual el pueblo le obedeció al nuevo líder y es porque el líder mayor impuso autoridad delegó autoridad le puso de su dignidad sobre él y delante de todo el pueblo y delante del sacerdote para que el pueblo obedezca entonces aquí llegamos a un punto muy importante hay muchos que no esperan a ser enviados sino que se mandan solos y cuando alguien se va solo o se manda solo y no ha sido enviado después se encuentra que la gente no le obedece y después empiezan a decir es que este pueblo rebelde no el pueblo tiene el líder que merece si el pueblo está actuando en rebeldía pregúntese usted en que está fallando si el pueblo no le está obedeciendo y está reaccionando un poco raro pregúntese usted como líder que está pasando tal vez usted no fue enviado bajo delegación de autoridad como debió haber sido hay algo que dijo una mujer de Dios que nunca se me va a olvidar dice que el cocinero es el que determina el punto del arroz que nunca el arroz le dice al cocinero ya estoy listo si no es el cocinero que le dice al arroz o sea si usted está bajo un ministerio espiritual que lo está formando ese ministro ese ministerio va a determinar cuando está a punto para ser enviado Dios mismo le dice ese ministerio como hizo Dios con Moisés respecto a Josué para que imponga manos y lo envíe para que todo el pueblo que ve esa delegación de autoridad le obedezca que triste es ser líder de un pueblo que no le obedece verdad eso es como cuando un papá en la casa le da órdenes a los hijos y dice si ya voy papá ay más tarde espérate y dice el papá como que estoy pintado aquí nadie me hace caso pero hay congregaciones que son así que el líder está pintado porque nadie le hace caso sino que ellos hacen lo que les da la gana probablemente porque no ha habido una delegación no ha habido una imposición de la dignidad del ministro al que Dios había ungido y que le dijo que delegar a este yo creo que este es un principio muy importante son principios básicos aunque sean del antiguo pacto pero son importantes aquí de autonomio 31 14 15 y luego el verso 23 habla de lo mismo Jehová dijo a Moisés aquí se ha acercado el día de tu muerte llama a Josué como se sentirían que le diga el Señor mira ya se acercó el día de tu muerte ve y un él que va a estar detrás de ti bueno si usted ha terminado la carrera va a estar feliz verdad usted sabe no ya estoy listo está bueno que alegre y el Señor dice que me voy a ir a su presencia pero de lo que yo he visto aunque se supone que son muy siervos de Dios cuando le llega la hora a nadie se quiere ir he aquí se ha acercado el día de tu muerte llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo y el verso 23 dice y dio orden a Josué hijo de Nun y dijo esfuérzate y anímate pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo esto es nada más la delegación de autoridad sobre Josué el nuevo líder ahora otro dato importante sobre Josué ayudado por el sumo sacerdote y por una comisión él presidió el reparto de las tierras conquistadas ese reparto de las tierras comenzó desde que acamparon en Gilgal cuando celebraron la Pascua y circuncidaron a los que habían venido por el camino algo muy interesante Josué creó ciudades de refugio las ciudades de refugio era para los ladrones los que eran perseguidos entonces iban a esas ciudades para estar a salvo y algo otra cosa otro detalle importante recuerda que cuando se repartieron las tierras al principio a los levitas no se les dieron tierras pero en el tiempo de Josué le dio ciudades a los levitas no vamos a entrar en todos estos detalles ya eso ya eso es el departamento del hermano Elías y del hermano Rigo ellos son los historiadores bíblicos dispuso que el arca del pacto se quedara en Silo fue a disposición de Josué y él obtuvo para él cuando repartió ciudades él se quedó con una ciudad que se llamaba Tignatsera y eso queda en el monte de Efraín de donde él era verdad y ya fíjese que este hombre cuando ya estaba bien anciano y ya sabía que había terminado su carrera llamó convocó una asamblea de todos los hijos de Israel que se juntaran en Siquem y dio un discurso vigorosísimo para alentar a todo el pueblo que no se apartara de Jehová su Dios ahora fíjese que Josué en el capítulo 24 verso 29 al 31 la muerte y sepultura de Josué después de estas cosas murió Josué hijo de Nun siervo de Jehová siendo de 110 años y le sepultaron en su heredad de Antignatsera que está en el monte de Efraín al norte del monte de Gaz y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel sabe que me llama la atención que Josué escogió su ciudad en el monte de Efraín y escogió el lugar donde lo fueran a sepultar él sabía que su tiempo se iba a terminar y escogió el lugar a mí esto me hace pensar que hay una importancia en los huesos de uno y donde quedan los huesos a veces nos volvemos bien religiosos y agarramos fuera de contexto esa escritura de cuando Jesús le dijo a aquel hombre deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme yo creo que eso tuvo un lugar un contexto y entonces nos agarramos de allí para no ir a los funerales de nadie pero pues es falta de amor verdad porque pero yo creo que tiene importancia los huesos de un hombre ungido y tiene importancia donde quedan los huesos y si vemos a través de la escritura verdad que se peleaban por bueno de Moisés no se sabe y luego Abraham donde fue a sepultar a Sara y que en la tumba de Macpelá que fue y que la compró y vemos que los huesos de José y que el cuerpo de José y se habla mucho de que se peleaba por los huesos de las personas y también vemos lo que ocurrió con Eliseo que todavía había unción en sus huesos y que resucitó este hombre que lo tiraron en su sepultura entonces no debemos de tomarlo así como tan a la ligera verdad de que donde vamos a ser sepultados eso se las dejo de tarea bueno vamos a ver ahora las características del líder basados en la vida de Josué y los que tienen ministerio a las naciones a saber donde irán a quedar bueno vamos a ver doce características de un líder basados en la vida de Josué lo primero es que Josué comenzó siendo siervo de su líder nadie comienza ejerciendo un liderazgo nadie comienza desde arriba todos comienzan sirviendo siendo siervo y aquí yo quiero aprovechar para hablar un poquito de esto creo que hay una mezcla de cultura con tal vez con costumbres religiosas pero por ejemplo en Puerto Rico no se acostumbra que a los pastores o a los ministros se les lleve la biblia y se les lleve la cartera o se haga ese tipo de cosas la vez pasada vinieron unas ministros del señor puertorriqueñas y me tocó estar juntamente con ellas y el ministerio donde estábamos sirviendo que nos había invitado pues nos habían asignado una edecana a cada una de nosotras sinceramente a mí ya me tenían asfixiada porque no me dejaban ni ir al baño o sea yo quería ir al baño y me abrían la puerta me sacaban el papel me ponían ay Dios mío llegó un momento que yo ya me metí en el baño pero para poder respirar a ver si ahí no se metían conmigo verdad pero y fue bien bien chistoso porque estas estas siervas puertorriqueñas no están acostumbradas a eso y llegó un momento que la edecana le quitó su cartera y le dijo ay no la cartera déjeme la que aquí ando mis cosas personales y sonó como risorio pero después ella me preguntó es que aquí esto es así esto me hace sentir incómoda me dijo esta ministro del señor entonces a veces tiene que ver con cultura tiene que ver con costumbres y a veces rayamos en la en ser sovalevas o en ser como se diría serviles verdad podemos rayar en un extremo o en el otro podemos ser muy desatentos muy descorteses y no darles su lugar a los siervos o podemos llegar a un extremo pues en esa ocasión en esa administración si estuvo pesada y todo y después cuando ya nos llevaban a un lugar para comer las edecanes tenían todo un equipo hermanos de masaje de tinas para los pies y nos daban y aquellas mujeres ay no me decía yo me siento muy rara y ahí tenían en un rinconcito quien arreglar el pelo y maquillada y toda la cosa era un camerino completo entonces de verdad que con masajes con baterías y con toda la cosa ellos lo hacían de todo corazón queriendo servirnos pero hay quienes no lo reciben bien o no les parece correcto o no les parece bien y hay quienes dicen yo no creo que a jesús le hayan andado haciendo todas esas cosas pero depende porque maría de betania eso fue lo que hizo ungió al señor entonces yo creo que depende con el corazón que se haga y con el corazón que se tome no es que estoy yo ni en favor de uno ni en contra del otro pero yo veo como josué sirvió a moisés durante todo ese tiempo de entrenamiento y veo como el liceo sirvió a elías en todo ese tiempo y aún elías al final le decía quítate aparte no te voy a dejar y no te voy a dejar y aquí voy a estar contigo entonces pienso yo que si es puesto por el señor en el corazón la persona que lo hace con una intención sana para el señor el señor se lo toma porque está al estar sirviendo al siervo de dios está sirviendo al señor verdad si lo hace de corazón para el señor pero yo he visto que el servir a un siervo trae recompensa de parte del señor verdad entonces no es que le estoy diciendo que que le dé masaje a los que lleguen verdad si yo llego me puede dar masaje no hay problema estoy bromeando pero no no criticarlo uno ni porque yo creo que depende cada ministerio lo hace de una o de otra manera algunos según la luz que el señor les ha dado entonces no ponernos en una posición de crítica y vamos a ir a lugares donde a mi me ha tocado ir a ministrar a lugares donde igual tengo que hacer fila igual que toda la gente para comer igual comemos en platos descartables igual que todos los que están en el lugar y también me ha tocado ir a otros lugares donde nos pasan a un saloncito especial y allá nos sirven la cosa es que uno como ministro esté contento en cualquiera de las dos situaciones que no se sienta mal porque no lo atienden ni se sienta mal porque lo sobre atienden si lo sobre atienden señor muchas gracias te bendigo que bueno eres verdad gracias señor porque tú eres el que le pusiste en el corazón bendícelo y prospera y si no lo atienden también gracias señor porque tenemos comida y porque en este tiempo puedo compartir con los hermanos aquí en la fila mientras me dan la comida entonces que nuestro corazón sea recto y que podamos como Pablo verdad gozarnos en la escasez y en la abundancia en cualquiera de las dos situaciones pero quiero exaltar o resaltar el hecho de que Josué fue un fiel siervo de Moisés aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés o sea siempre usted ve que dice su servidor servidor en otras palabras su sirviente pues eso era su sirviente cuando dice servidor era su sirviente fíjese que nos tocó ir a Venezuela a un ministerio en Barquisimeto y la mujer de Dios de ese lugar ya es una anciana de a estas alturas debe tener cerca de 90 años tal vez si hermano Rigo hermano Aguolina como noven y esta mujer era un apóstol había fundado diferentes congregaciones inclusive tenía un hogar para niños de la calle para niños abandonados y cuando ella por instrucción médica se retiró por ya casi 90 años y tenía ya problemas de circulación pero ella sigue allí sigue yendo sigue ministrando sigue en la casa y la casa está contigo a la iglesia si te acuerdas verdad Johnny comimos muchas arepas y entonces cuando ella iba a delegar el pastorado de la iglesia los ancianos los líderes pues estaban esperando seré yo seré yo seré yo y el señor le dijo que ungiera a la sirvienta de su casa como la siguiente pastora que es la pastora Zuleima una mujer de Dios y esa mujer no podía casi tomar aquel aquel cargo verdad pero era una mujer de Dios con autoridad de liberación con unción predica la palabra la sirvió y la sigue sirviendo fielmente ella es la pastora pero ella sigue sirviendo al apóstol Lugolina para ella la lleva al médico la trae la sube la gradas la baja la atiende le da de comer ella le cocina pero ella es la pastora y sigue siendo la sirviente de ella entonces para todos fue un golpe y un boom pero eso fue lo que Dios le dijo a la anciana que hiciera bien tremendo verdad entonces uno mira como sirviente como no eso está para trabajos domésticos pero eso es lo que era Josué de Moisés y lo que era Eliseo de Elías y seguramente que nunca lo hicieron con la intención porque yo encuentro muchas hermanas o gente que me dice hermana yo puedo ir a ayudarle a su casa yo quiero el manto que usted va a dejar ya están orando para que me vaya que les vaya a dejar es que ese manto es mío hermano no con calmito verdad todavía no pero si verdad yo puedo dar testimonio de esto porque la hermana Fátima estuvo conmigo 14 años con nosotros y me sirvió fielmente desde el primer día hasta el que se fue casada y se fue para México entonces y de verdad que yo sé que ella fue con la delegación de autoridad salió de la manera correcta con bendición con unción y todo y fue una fiel servidora de tanto en oración como en lo que necesitara de comida de cuidar a mis hijas de masaje de todo lo que fuera necesario arreglarme la ropa y que se yo y siempre llegaban profetas y apóstoles a la casa y ella estaba ahí en la cocina y todos llegaban directo a decirle por cuanto sirves a los siervos de Dios el Señor tiene gran recompensa para ti y esa era la palabra que todos le daban entonces vale la pena servir es que esto no era que servían que le llevaban el vasito cuando estaban predicando no es que los servían como sirvientes todo el día y la noche hermanos así es que por ahí tengo un manto el que quiere ir a ayudarme ahorita bueno Josué responde al reto que Dios le pone gracias Josué 1 2 dice mi siervo Moisés ha muerto si hermana aquí está el manto hermana tráigame el té ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel entonces fue un reto muy grande para Josué pero él respondió entonces un líder de Dios siempre responde a los retos que Dios le pone nunca dice ay no yo no por grande por terrible que parezca ellos siempre responden al reto de Dios verdad ese es el número 12 se van a acordar de los 12 bueno tienes que acordarse de las 12 características un líder de Dios siempre se apropia de lo que Dios le ha dado sabe que es lo que le corresponde Josué 1 3 yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestros pies o sea eso era un rema particular para Josué pero lo había sido también para Moisés ahora Josué se apropió de ello él sabía que ese territorio les pertenecía él no solamente era una teoría no solo era una historia no solo una referencia sino que él les decía en todo tiempo y el territorio que Jehová nuestro Dios nos ha dado vamos a vivir en él vamos a poseerlo esa es la tierra que Dios nos dio o sea él se apropió de verdad de lo que el Señor les dijo a cuántos de ustedes el Señor les ha dado visión revelación o les ha dicho ese edificio va a ser tuyo o ese terreno va a ser tuyo pero lo primero que hacemos y cuánto cuesta pues 20 tanto 100 mil dólares ay no yo de dónde no Josué no preguntó no preguntó cuánto valía la tierra de Canaán no preguntó a nombre de quién estaban las escrituras ay no si eso dice que les pertenece a los Eteos a los Jebus él creyó a lo que Dios le dijo verdad que sí hermano Martín ese edificio de Chiquenlima eso es suyo hermano apropiese tómelo olvídese cuánto cuesta hay que apropiarse de todo lo que Dios nos ha dado y si Dios le da la ciudad entera tómela hermano no pregunte si mire yo de verdad que puedo testificar de eso con el carro por año yo ay señor yo te doy gracias porque tenemos un pick up pero señor cuando vamos desde San Pedro hasta Managua y bajarnos de ese pick up ir a predicar un 4x4 hermanos mire las aquí vértebras cervicales me quedaron medias así verdad yo le decía señor yo te doy gracias y te sirvo de toda manera pero señor por favor un carrito un poco más cómodo pero que tenga doble también y entonces mi esposo me decía no pero están muy caros uno de segunda no le digo Jesús dijo que un pollino que no hubiera sido montado yo quiero uno nuevo y mire teníamos gente orando por ese carro y sabe el problema oía yo a los hermanos en la torre de oración señor dale a la hermana la Mitsubishi que necesita y yo decía si esa no es la que yo quiero de ahí venía otro hermano señor la Pathfinder si esa no es la que yo quiero y el señor con los pensamientos encontrados que no haya va a cual darme verdad hasta que yo me decidí no y dijo mi hija menor somos ovejas de su prado mami una prado señor entonces ya el señor pues se pudo decidir verdad pero créanme que fue mucho tiempo pero pasaban y decían ese es el carro esa es y el color que queríamos y todo y allí estaba ya estaba apartada para alguien más pero fuimos a probarla y esa es y nos llamaron no el que la apartó dice que está bien que la cede para ustedes entonces hay que apropiarnos de lo que Dios nos ha dado no importa lo que sea pero usted apropiese y si le regalan una funeraria tómela para que por el poder de la resurrección se levanten los muertos mire que yo siento que a alguien le van a dar una funeraria aquí no me broma hermanos mire que lo estoy recibiendo del Espíritu Santo parece risa pero pero aquí a alguien le van a dar una funeraria ay señor amado que lío verdad que sí van a Rosario sí fíjese que lo siento que sí dice el hermano que es muy rentable porque todos se tienen que morir y hay que darle los servicios mortuarios ungidos sí bueno bueno el líder Josué es esforzado y valiente mire que va a decir la profeta Alice que aquí solo nos venimos a reír nosotros que nada estamos aprendiendo estamos en liberación hoy hermano bueno Josué fue esforzado y valiente hizo como le enseñó su líder Josué 1 7 la primera parte dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó o sea que para obedecer lo que nos han mandado se necesitan dos cosas esfuerzo y valentía esfuerzo es una fuerza mayor de lo que normalmente hacemos verdad usted camina normalmente pero ya si va a trotar ya requiere un esfuerzo entonces ya es un poco más de lo que normalmente hace y valentía valentía es no tener temor de nada entonces una de las características del líder tipo Josué es que es esforzado y valiente el líder tipo Josué sabe que la base de la prosperidad es obedecer la ley de Dios y con esto también yo quiero así mencionar brevemente el concepto de prosperidad la prosperidad del punto de vista de Dios comienza en el corazón es que el corazón sea prosperado prosperidad es que no nos falte nada no está hablando solo de lo económico sino que si usted necesita salud tiene salud si usted necesita sabiduría tiene sabiduría que usted tiene lo justo y necesario prosperidad es tener aún para darle a otros aún para compartir con otros prosperidad no es necesariamente tener dinero el dinero no es la medida de la prosperidad hay gente que tiene mucho dinero y no es próspera yo conocí un señor ahí en mi pueblo hermanos que cada vez que quería tomarse un refresco agarraba los 20 centavos que costaba en ese tiempo un fresco ahora ya no verdad ahora 5, 8, 10 lempiras entonces lo metí en una alcancía y se tomaba un vaso de agua y decía ya me tomé el fresco y ahorraba los 20 centavos entonces el hombre tenía mucho dinero pero no era próspero entonces no no tomaba sus vasos eran las latas vacías Dios mil cuando se terminaba la avena entonces esas eran las latas que usaba para beber y el dinero debajo del colchón y o sea eso no es prosperidad hay muchos que teniendo dinero viven muy miserablemente entonces la prosperidad comienza en el corazón no es un asunto de dólares no es un asunto de dinero prosperidad va más allá es un asunto de mentalidad y de visión y hay gente que no prospera porque son muy estrechos en su mentalidad entonces tienen un espíritu de pobreza de miseria por lo tanto no pueden prosperar y algunos aún verdad eso lo contagian porque al no tener visión al no ensancharse al no ver más allá están limitando lo que Dios podría hacer yo les voy a dar un ejemplo esto es algo bien sencillo pero cuando yo entré hoy vi un montón de sillas apiladas allá atrás y desde que llegué me chocó ver las sillas apiladas y le pedí a un hermano por favor bájenme estas sillas y colóquelas le digo me dice el hermano pero las últimas semanas así han estado por eso no se han llenado le digo por eso ha venido menos gente póngalas que ya van a llegar mire están llenas hasta atrás entonces a veces la mentalidad nuestra la visión nuestra reduce la obra de Dios nosotros hacemos el espacio y Dios lo llena usted ve ve lo que Eliseo le dijo a la viuda verdad la viuda de uno que era hijo de los profetas que la había dejado bien enjaranada la pobre y entonces le dice y tú que tienes en casa solo una vasija de aceite y dice enciérrate tú y tus hijos y manda a traer vasijas vacías no pocas le dijo el profeta eso es bien importante le dijo que no fueran pocas la mentalidad profética la unción profética nunca es escasa nunca es poco todo es grande todo es en exceso todo es amplio todo es visionario el de la unción profética no mira su ciudad mira el planeta tierra porque siempre está desde arriba viendo todo no se limita a ver así sino que es amplio pues esta mujer comenzó verdad los hijos comenzaron a a traerle vasijas y dice que llenaba y cuando llenaba una la ponía aparte llenaba otra y la ponía aparte ahora quien limitó que siguiera corriendo el aceite ellos si hubieran seguido llevando vasijas vacías todavía estuviera corriendo el aceite entonces Dios no se hace el milagro nosotros le ponemos el tamaño Dios nos da en abundancia nosotros limitamos a Dios y le decimos hasta donde verdad según la medida de la fe o el tamaño entonces así va a ser pero este este hombre sabía que obedecer la ley de Dios José sabía que no apartarse de la ley de Dios ni a diestra ni a siniestra ni a la izquierda ni a la derecha sería prosperar en todas las cosas que emprendiera o sea la base de tu prosperidad ministro siervo de Dios es que tú camines en la palabra de Dios en la ley de Jehová en los principios bíblicos que no te apartes ni a un lado ni a otro que cumplas toda la palabra desde Génesis hasta los mapas todo allá atrás no Apocalipsis sino que los mapas que están atrás entonces hay que cumplir todo la ley de Dios no te apartes para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas en todas las cosas que emprendas aquí no está hablando solo de ministerio aquí no está hablando solo de la iglesia porque a veces sectarizamos ¿verdad? entonces sí que la iglesia prospere y que la iglesia sea grande y que tenga aire acondicionado y que tenga sillas pulman pero el pobre pastor en una ranchita que ya se le cae no que sea prosperado en todas las cosas pero en base a que haya una prosperidad espiritual y emocional entonces si no se aparta de los principios de Dios va a ser prosperado en todo lo que emprendas fíjese bien que es lo que uno emprende emprender implica una acción la prosperidad no le va a caer directa del cielo y usted así con una panita esperando que le caiga usted tiene que emprender algo si emprende un negocio va a ser prosperado si emprende un proyecto va a ser prosperado emprende una misión va a ser prosperado emprender entonces tenemos que ser emprendedores también ¿verdad? como líderes hay que dejar huella hermanos por donde vamos entonces el líder tipo Josué tiene una actitud correcta hacia la palabra Josué 1.8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley o sea para proclamarlo sino que de día y de noche meditarás en él de día y de noche no dormía Josué no yo entiendo que debe haber meditado aún soñando ¿verdad? en la palabra de Dios para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien harás prosperar o sea no es Dios el que hace que prospera el camino tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien todo es todo qué promesa más linda ¿verdad? Josué era determinado en cumplir lo que lo que Dios había propuesto Josué 1.10.11 y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión él estaba determinado y dio la instrucción a su gente a los oficiales del pueblo porque él iba a hacerlo no les dijo piensen a ver si podemos hay que meditar a ver cuando nos reunimos a ver si es que en el verano podemos cuando ya no llueva no apúrense en tres días ya entramos ¿verdad? porque ya él tenía la instrucción de Dios número 8 el líder tipo Josué está seguro de lo que va a hacer y un líder debe transmitirle seguridad a sus seguidores está seguro fíjese un líder ambivalente que no tiene seguridad de lo que va a hacer le transmite inseguridad a sus seguidores él tiene que saber y su sí tiene que ser sí su no tiene que ser no si le dice si los seguidores le preguntan hermano ¿y cuándo nos vamos a reunir? pues vamos a ver hay que consultar tal vez en la mañana o en la tarde lo más seguro es que quién sabe no bueno pero al fin en la mañana ahí nos hablamos un líder tiene que estar seguro de qué es lo que va a hacer y qué es lo que quiere y estar determinado y eso le va a transmitir seguridad a sus seguidores vuestras mujeres vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da él tenía un esquema muy claro de que era lo que quería él tenía una estrategia bien diseñada él se ve que era un estratega de guerra también pero él sabía y le dijo las mujeres aquí los hombres acá los hermanos aquí van a hacer esto esto tenía seguridad no estaba titubeando y lo que hablábamos que sabe transmitirle seguridad a sus seguidores sigue ahí en José 1.15 y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia la cual Moisés siervo de Jehová os ha dado a este lado del Jordán hacia donde nace el sol y entraréis en posesión de ella ¿qué les está haciendo? transmitiéndoles la certeza de que van a regresar victoriosos la certeza de que van a poseer la tierra la certeza de que esa es su herencia en ningún momento les dice pues yo creo el señor lo prometió lo más seguro es que si no ustedes van a volver y van a entrar y van a poseer esa es la tierra que Jehová nos dio entonces él tiene una seguridad que le transmite seguridad al pueblo ¿verdad? entonces el líder debe decirle hermanos el señor nos ha dado esta ciudad la vamos a conquistar se va a convertir ya verán ustedes se va a transformar ustedes lo verán amados porque el señor lo ha dicho así es que vamos ahora al ataque porque aquí todas las prostitutas se van a convertir ya no va a haber travestis porque Dios lo ha dicho eso es lo que tenemos que transmitirle además de que tiene poder y autoridad la palabra que declaramos ¿verdad? entonces eso además inspira a los seguidores y saben que es un líder seguro el que les está diciendo las cosas que sabe que es lo que espera número 10 un líder tipo Josué obtiene obediencia de sus seguidores Josué 1.16 entonces respondieron a Josué diciendo nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes ahora ¿por qué obedecieron? ¿por qué el pueblo obedeció a Josué? si recuerdan lo que hablamos hace un rato ¿cuál era la base? que Moisés ungió a Josué en presencia del pueblo le delegó su dignidad en presencia del pueblo y del sacerdote para que después le obedecieran y entonces si usted sigue leyendo el pueblo le dice siempre y cuando Jehová esté contigo como estuvo con Moisés o sea ellos tenían muy claro el concepto de delegación de autoridad si Jehová estuvo con Moisés por eso fue que le obedecimos ok Moisés ya le delegó autoridad a Josué y Dios dijo Jehová dijo que iba a estar con Josué como estuvo con Moisés pues también le vamos a seguir si es la misma cosa ¿verdad? es el mismo Dios es la misma línea de autoridad entonces el pueblo obedeció y tranquilamente le dijo haremos lo que dice vamos a obedecerte no hay ningún problema porque saben que es la misma línea de autoridad y Josué siempre hizo las cosas como Moisés le había enseñado yo me imagino que si Josué empieza a hacer cosas diferentes a como Moisés le había enseñado el pueblo iba a decir ah un momentito esto suena raro así no nos dijo Moisés que era entonces él se encargó de cumplir las cosas conforme Moisés le había enseñado que obedeciera a Jehová aquí esto es nada más para que usted anote si le interesa le dije para complementar la enseñanza la conquista de la tierra ahí está el código usted lo puede solicitar y la otra que usted no escuchó pero que cuando vea el video usted va a aparecer allí pero usted no estaba aquí esas son las cosas que la computadora hace usted me entendió lo que le dije es una enseñanza que yo di que usted no estaba pero que usted va a aparecer ahí en el video o sea eso es el hermano Roger el culpable de eso y se llama sorbos en la guerra la toma de high esa para complementar la enseñanza porque fue muy rápido esa vez entonces lo hicimos más lo expandimos un poco ¿por qué meto esa cuñita aquí? porque vamos a seguir con otras dos características creo que son de Josué que tienen que ver con la toma de high o sea nos saltamos como 20 capítulos ahí en el libro de Josué para ir a estas otras dos características ya lo tiene ¿verdad? la vedental solo quiere decir video si usted lo que quiere es audio no ponga B sino A y EPS ¿qué cree que es? Enma Pinel de Sosa qué fácil y el 9 es el código de guerra espiritual y 084 es el número consecutivo de eso bueno entonces característica número 11 un líder como Josué disierne cuando hay pecado oculto entre su equipo esto se refiere a lo de la toma de high porque el pecado oculto en uno de nuestros seguidores puede afectar a toda una congregación por ejemplo alguien dentro del grupo del equipo nuestro que esté recibiendo dinero que proviene de lavado de dólares o de venta de droga eso es una puerta abierta que puede afectar a toda una congregación o alguien que esté haciendo negocios ilícitos o otra cualquier otra cosa bueno esto se refiere particularmente a lo de de la can verdad de acá en el campamento que tomó del lingote de oro y el manteo babilónico josé 7 1 y luego 10 y 11 dice pero los hijos de israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema porque acán hijo de carme hijo de sab hijo de cera del ativo de judá tomó del anatema anatema es maldito y la ira de jehová se encendió contra los hijos de israel y ahora del 10 al 11 dice y jehová dijo a josué levántate porque te postras así sobre tu rostro israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres fíjese que el señor dice han hurtado han guardado han prevaricado pero sólo fue uno acán pero eso afecta a todos entonces ese es un pecado congregacional un pecado corporal aunque era uno el que lo había hecho pero la prohibición era para todos entonces uno que lo haga afecta y de hecho todos los israelitas no pudieron avanzar a tomar jai sino que unos pocos que eran los de jai los hicieron retroceder a ellos y perdieron hombres en esa batalla entonces por eso josué estaba postrado llorando pidiéndole al señor clamando señor porque nos hiciste esto mejor nos hubieras dejado allá para esto nos trajiste y el señor le dice ya levántate hombre si son tus seguidores los que han pecado no te das cuenta o sea que el señor nos hace responsables un buen líder debe de discernir cuando hay un pecado que está afectando a toda una congregación tal vez hay algunos síntomas algunas cosas que se ven que no avanzan en la congregación cosas que están ocurriendo entonces hay que discernir que puede haber un pecado oculto en la congregación en cuyo caso hay que clamarle al señor que saque a luz lo que está oculto y número 12 un líder se duele y sufre cuando un seguidor suyo le falla a Dios un verdadero líder no puede alegrarse cuando alguien que le sigue falla a Dios no puede alegrarse de que le esté yendo mal porque le falló al señor o decir ah bueno si bien merecido se lo tenía si total no un verdadero líder llora sufre pero se duele cuando ve que alguien que está bajo su responsabilidad le ha fallado al señor es como un doble dolor siento yo se duele por el señor y se duele por por el que está con uno dice entonces este es Josué 7.19 entonces Josué dijo a Acán fíjese después de que ha hurtado se ha llevado el manto babilónico ha llevado el lingote de oro por culpa de él se murieron varios por culpa de él no pudieron tomar hay y sin embargo Josué con que amor le dice porque sigue siendo su seguidor su hijo espiritual hijo mío imagínese quien de nosotros le diría hijo mío cualquiera creo que le digo sin vergüenza vaya ese día aquí que por culpa suya mire como nos tiene no él dice hijo mío da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza declarame ahora lo que has hecho no me lo encubras es como un padre debe tratar a un hijo entonces pero él yo puedo ver en las palabras de Josué que hay dolor porque Acán hizo esto y luego lo que le toca hacer verdad que muera él y toda su familia es bien duro muy fuerte bueno entonces estas son las doce características está un poco chiquito pero espero que lo lean este es un repaso las doce características de un buen líder de acuerdo a la vida de Josué primero es un siervo dos responde a los retos tres se apropia de lo suyo cuatro es esforzado y valiente cinco obedece la ley de Dios seis su actitud hacia la palabra es correcta o tiene una actitud correcta hacia la palabra es determinado para cumplir su comisión está seguro de su visión sabe transmitir seguridad a los suyos obtiene obediencia de sus seguidores tiene discernimiento acerca de sus seguidores y se duele cuando uno de los suyos le falla a Dios de sus seguidores de sus seguidores de sus seguidores Gracias.